Pues vámonos con la nota principal, ¿te parece? Dale, dale. Mira, aquí Cadri Paparazzi, siempre se va a justificar, siempre se va a, no, no justificar, dije la palabra mal. Se va a caracterizar por siempre decir las cosas como son, ¿sí? Nosotros no vamos a andar con medias tintas, habrá quien le guste, habrá quien no le guste, y no pasa nada, no pasa nada, ¿no? Pero también, cuando se tenga que levantar la voz por una buena o mala causa, pues también hay que levantarla, ¿no? También, también hay que decirla. También las cosas como son. Hoy, quiero ser honesto, y sí, se los reconozco y se los digo, hoy jugamos con el título, jugamos con el título. ¿Por qué no decirlo? ¿Qué de malo tiene? ¿No? Quiero que vean esta nota, quiero que analicen esta nota. Se va a super enojar Maribel Guardia, se va a super enojar Chacón, pero bueno, no es mi amiga, es tu amigo Chacón. No, ninguno de los dos. Estamos haciendo nuestra chamba, y lo que vamos a decir a continuación no es mentira, es totalmente cierto, y pues, suéltate la cadrientita primero, mi Genaro. Suéltate la cadrientita antes de pasar a nuestra sección, y pues, vámonos, vámonos. Manos arriba, damas y caballeros, que las cadrientitas vienen soltando fuego, nos conocen porque somos los pioneros, recuerden que noticias vieron aquí primero. Y arriba, arriba, todas las manos, que quede claro que somos mejores que esos noticieros raros, nosotros las noticias las creamos, no somos como ellos, no nos las robamos. No nos aguantan, no nos aguantan, como se ve que no nos alcanza, porque no tienen talento y menos confianza. Años de experiencia, en esto nos respaldan, sus y vas más calientes que Maribel Guardia. Y lo sabemos todo, nuestras notas valen oro, estamos acostumbrados a tanto envidioso. Llámenos metiches y llámenos chismosos, pero nadie nunca más va a poder llamar mentirosos. Vamos a pasar con la nota de Maribel, venga. En las redes sociales vemos que muchos artistas siempre andan presumiendo sus viajes, eventos, ropa y todo tipo de cosas que hacen en su día a día. Y una de ellas es Maribel Guardia, de quien destaparemos su verdadera cara. Y es que en 2021, una pequeñita llamada Valeria, quien tenía 11 años en aquel entonces y quien es originaria de Obregón, Sonora, fue diagnosticada en junio de ese mismo año con cáncer, para ser más específicos, sarcoma de Erwin, que es un tumor en los huesos. Sin embargo, esta princesa tenía que someterse a una operación que costó cerca de 2 millones de pesos. Así es que decidieron crear GoFundMe y las donaciones comenzaron a llegar en esa plataforma. Pero la realidad es que en un inicio eran de tan solo unos cientos de pesos. El tiempo seguía su marcha y Valeria tenía que ser sometida a una intervención de manera urgente, ya que tendrían que amputarle una pierna para poder salvarle la vida. Fue ahí que contactaron a Marco Chacón, esposo de Maribel. Para que compartieran la publicación a favor de las donaciones de Valeria y gracias al apoyo del marido de Guardia, los miles de pesos comenzaron a llegar. Además de que la legendaria actriz también realizó una publicación en su Facebook en apoyo a esta pequeñita y en tan solo unos días se superó la meta de dinero. Maribel Guardia estuvo al pendiente de la actualización del caso Valeria y siguieron cada movimiento de esta niña y su familia. La operación fue todo un éxito y lograron salvarle la pierna, aunque la recuperación de la menor fue sufrida y dolorosa. Todo esto mientras la familia de la pequeñita seguía con su negocio de piñatas. Valeria fue sometida a una segunda operación, esto debido a que con los años las placas de titanio y los tornillos en su prótesis tuvieron que ser modificados ya que Valeria creció. Pero esta historia demuestra que Maribel y su esposo Marco pusieron todo su empeño y apoyaron esta noble causa, logrando que la vida de esta pequeñita pudiera salvarse. ¡Qué buena nota! ¡Qué buena nota! Yo creo que les faltó ahí poner los logos, caray. Luego, por eso nos roban la nota. Pero bueno, ya sabes, el editor, el editor. Ahí luego platicamos. Fíjate, te voy a contar algo. Te voy a decir algo a mucha gente le parecerá que, que, pues eso, ¿qué? ¿no? Porque se acostumbran a que en este canal, pues cosas fuertes. Pues esto también es fuerte, esto también es muy fuerte, esto también. Y por qué no aplaudirlo, por qué no sacarlo a, a gritarlo a los cuatro vientos. Si eres infiel, aquí vengo y te expongo y te digo, este cuate es infiel y lo cachamos así, así, lo metimos al Queens tomándole unas fotos y era casado y bla, bla. Y toda la gente, ¡oh, qué buena investigación! El día que destrozamos a, a, a Bellacat, de que lo que dijo que era una compositora todo, y un mes después sale que va a dar comida afuera de los hospitales, también se dijo, o sea, no porque es una nota rosa, no se va a decir. Entonces, así como eso, también hay, esta es una investigación que, que, que nosotros le metimos y le buscamos y le rascamos. O sea, y se va a enojar ella. Te voy a decir por qué, porque no nada más posteó. No nada más posteó. Genaro, córremela sin audio, por favor, para que vea a la gente. No nada más posteó. También aportó, aportó mi querido Chacán. Es lo mejor, sí, sí, sí. O sea, le metieron billete, ¿eh? Borramos ahí los números de cuenta. El de ella no lo encontramos. Encontramos otros. La, la, la niña, gracias, gracias a esto, gracias a Dios, se pudo recuperar. Hoy día la niña está bien. Qué bueno. Tu mamá en, en Sonora vende piñatas. La gente de Sonora, vayan a comprarle una piñata. Apoyemos a este tipo de gente. La verdad es que, híjole, qué, qué feliz, qué feliz. Yo sí, desde aquí le agradezco a, a, a Chacón y a Maribel Guardia por hacer este tipo de actos. Y, y que se aplauden porque no andan subiéndolo a sus redes, no andan exhibiéndose, no andan presumiendo. No, 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 señores, no. Ellos hacen las cosas calladitos, calladitos. Y sabemos de muy buena fuente que donaron más, más de 500 mil pesos. Más de 500 mil pesos. La, 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 la operación costaba más de dos millones y medio. Eh, ella empezó, ella empezó a postear, ella empezó a pedirle a sus amigos. Y, 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 y la, la mamá de la niña. Mira, ahí, frénale, frénale. Y quita tus logos, por favor, Genaro. Eh, fíjate. Eh, Valeria, de 11 años, de Sonora, necesitaba una operación de 2.5 millones de pesos. Eh, Chacón y Maribel no solo postearon, sino también metieron billete. La mamá le empezó a hablar a, 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 bueno, empezaron ahí a sorprenderse. Oye, nos está cayendo muchísimo dinero. En dos días, en dos días. Entonces, mira, uno de 120 mil que fueron los que conseguimos. Sí, sí. Y otro de 238 mil 137.21. El de Maribel Guardia, que fue de más de medio millón de pesos. No lo pudimos conseguir. Pero mira, ahí está, 23 de diciembre del 2021. Y en menos de dos días se recaudaron los dos millones y cachito de pesos. La verdad, muchas felicidades. De verdad, no hay palabras. Esto es una investigación de Kadri Paparazzi con, con pelos y señales, mi chacala. Con pelos y señales. Sí, digo, y qué padre por la niña, ¿no? Que, eh, luego hay mucha gente así que necesita ayuda y que no sabe a quién acercarse. Y no tiene la fortuna de encontrar un medio o una persona que los ayude, ¿no? Porque cuando no tienes dinero, sí, la verdad es muy difícil encontrar un lugar en donde te puedan ayudar. Luego, aquí en México, sobre todo en México, las operaciones de este tipo son muy como crueles. Porque ellos dejan que, bueno, si se tiene que amputar, se amputa y ya no buscan una segunda opción. No buscan esa opción porque es muy cara. Porque no le salen los gastos al gobierno, ¿no? Entonces, gracias a Dios y qué bueno y gracias a la familia de Maribel Guardia que, pues, se pudieron sumar a esta ayuda y que pudieron lograr que salvaran la pierna de esta niña y que el día de hoy continúe con su vida normal. Y sí, fue una recuperación dolorosa, fuerte, porque, pues, imaginemos, tener esa enfermedad en los huesos ha de ser muy difícil. Pero gracias a la ayuda económica y moral y de, junto a mucha gente, Maribel, por el poder que tienen las redes sociales, se pudo llegar a este final de historia tan bonito que fue haber ayudado a esta niña. Y que se lo va a agradecer, yo creo, que toda la vida. Y Maribel tiene un buen corazón, lo sabemos todos, ¿no? Tanto en su vida personal, como en su trabajo, como con la prensa. Lo vimos el día que, desgraciadamente, perdió la vida a su hijo. Otro actor no hubiera salido a dar entrevistas, no hubiera salido a ser tan amable con la prensa. Ella, con el dolor en su corazón, con esta, híjole, tan fuerte que estaba pasando, este golpe de la vida que le dio tan fuerte, tuvo el valor y tuvo la gentileza y la amabilidad de salir a dar unas palabras a la prensa que estaba fuera de su casa. ¿Cuántas veces lo hemos visto con otros famosos? Que vamos y le preguntamos, por otra cosa, hay nada que ver y no están teniendo este duelo, no están teniendo este dolor. Y te tratan como, híjole, como fuchi, como que si eres basura y ni te voltean a ver y ni saludan ni nada. No, no puedo hablar y tan, tan, se acabó. Ella, con todo el dolor, con toda la humildad y con todo ese amor que da la gente y que sabe agradecer al público y a la prensa, salió y habló, no quiero pensar cómo ayudó a esta niña. O sea, y esto se habla, esto es, se agradece lo doble, que no salió y no se grabó. No dijo, ay, miren, estoy ayudando, eh, miren, estoy dando ahí mi cheque. No, 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 ella solita se está exhibiendo aquí porque, digo, lo platicamos en la junta y dijimos, no, también, no solo hay que hablar de lo malo, también si es algo bueno, hay que exponerlo y hay que sacarlo, ¿no? Ella no lo quiere decir, tiene sus razones y creo que son muy, muy válidas. Creo que la ayuda cuando la das de corazón, no se tiene que grabar, no se tiene que subir a redes sociales, como muchos otros, eh. He visto yo muchas historias así que, ay, miren, estoy ayudando y vengan a ayudar a tal y, no, porque están monetizando y porque están ganando seguidores. Ella calladita, haciéndose un ladito, pero ayudando y ayudando de una muy fuerte manera, o sea, tanto con dinero como trayendo gente para que hubiera más recursos. Entonces, muchas felicidades, Maribel, a nombre de la familia de Vale. Vale, nosotros te damos las gracias por haberla ayudado y ojalá ya se recupere, Valeria, ya este episodio pase, sea una anécdota más y se acabó. Ojalá que sea una persona para bien y que esas piñatas se sigan vendiendo también.